La Universidad San Gregorio de Porto Viejo Apertura, la segunda cohorte de la maestría en turismo, con mención en gestión del turismo sostenible. Esta maestría tendrá una duración de dos años, con modalidad presencial. Está dirigido a profesionales en turismo, ecoturismo, ingenierías, geografía, economía, arquitectura y marketing. Si quieres formar parte de esta maestría, que contará con la participación de docentes nacionales e internacionales, solo debes acercarte al edificio número 3 de la Universidad San Gregorio, con la abogada Norma Macías, o comunicarte al número 099-804-8728. Las inscripciones ya están abiertas.